Hola gente que ahí habita, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo sé que los vídeos son los sábados, pero no me pude esperar para hacer este vídeo, ya que la película de Sonic es de mis favoritas, y ya que confirmaron la secuela, pues hoy te traigo, lo que creo que pasará en la secuela de Sonic la película. Comencemos. Bueno, pues lo que es más que obvio es que saldrá Tails, así que pienso que este irá a buscar a Sonic, porque Robotnik logró escapar del mundo de los hongos, y llegó a la isla de Sonic para atrapar a Garra Larga, o de plano matarla, porque en la primera no vimos si Garra Larga sobrevivió a los Equidnas, o la mataron, así que probablemente en esta entrega nos respondan esa duda. Otra cosa es que probablemente Robotnik haga a Metal Sonic, y que mande a este a pelear con Sonic y Tails. Pero si algo así pasara, ¿qué pasará entonces con Lordona y Lady Yoga? ¿Los ayudará o se quedarán en Green Hills? Esa también es una pregunta muy interesante. También por Facebook leí que la secuela llegará en 2022, así que todavía falta, pero bueno, todo sea porque hagan una película decente, y si se puede mejor que la primera, ya que como sabemos, hay unas películas, las cuales las secuelas son peores que las primeras, ya que no respetan el curso de la original. Por cierto, hace mucho que Rob no sale en un video, y creo que él también tiene una teoría, pasemos con Rob. Así es lo que tengo, tengo una teoría, si bien, no es muy larga, creo que es interesante. Yo digo, que Robotnik, construye a Metal Sonic, y manda a pelear, directamente con Sonic a Green Hills, destruyendo todo a su paso, y robándole los anillos. Escapa con Robotnik, y este hace un laboratorio, en el cual le hace mejoras a Metal, y recluta a los Equidnas que atacaron a Garra Larga, para que tengan una pelea, y hará al final una escena post-creditos, donde salgan a Kiss. Que nos te paso a una tercera parte, ya con más personajes. Bueno Rob, pues tu teoría si que es algo interesante, y la idea de una tercera parte, pues ya creo que tendríamos que apoyar a esta secuela. Bueno pues ese fue este videito adelantado. Si te gustó dale like y suscríbete para más. Ya nos veremos el sábado, con el video habitual. Yo soy Rob, yo soy RockendoTop, y recuerda quédate en casa. Hasta pronto, los dejo con la frase.